No es justo que el hombre se ha explotado, que el hombre de salario se ha dado al miserable pago El pobre me sirve a cambio de su trabajo, no es justo trabajar ocho horas por unos cuantos pesos Ser parte del progreso de toda una nación, si la satisfacción se llama alimentación No es justo y puede que lo anterior ya te lo sepas de memoria, pero que quede claro no vengo a contar historias Ante la injusticia tengo una propuesta, si no te gusta como te gobiernan, dedica tu vida a buscar respuestas Que los problemas solo se acrecentan hasta que alguien se les enfrenta Ya perdí la cuenta de cuantas veces que escuché mentiras, miles de quejas, música de protesta hecha con falsedad Hacen la guerra al sistema por medio de la paz No, no, no te dejes engañar, no, no, eso no es luchar No, no, no se conquista libertad por medio de la paz No, no, no te dejes engañar, no, no, eso no es luchar No, no, no se conquista libertad por medio de la paz Nunca por medio de la paz se podrá lograr hacer un cambio que sea real A este sistema que se encuentra sustentado en la desigualdad Donde prohíben pensar y no puedes progresar si no es pisando a los demás Aquí todo tiene precio, con violencia se silencia la razón Por dinero se olvidan de la conciencia Dicen que no hay diferencia y no me tratan igual Que a quien tiene dinero y una posición social Cuentan por ahí que con votar el rumbo puedo cambiar de mi nación Pero no me dejan participar en la toma de decisiones Otros dicen que espere que el día de mi suerte llegará Pero ya estoy harto, no creo poder esperar No, no, no te dejes engañar, no, no, eso no es luchar No, no, no se conquista libertad por medio de la paz No, no, no te dejes engañar, no, no, eso no es luchar No, no, no se conquista libertad por medio de la paz